No se plantan grandes sacrificios para amar, no se plantan cosas extraordinarias. Lo que Dios anhela de nosotros aquí está, nuestro corazón y nuestra mente, vivo siempre eres. Una sola cosa es necesaria para amar, que seamos una ofrenda viva. Santa y agradable a los ojos del Señor, por la salvación de todo hombre, al hilo se quedó. No se plantan grandes sacrificios para amar, no se plantan cosas extraordinarias. Lo que Dios anhela de nosotros aquí está, nuestro corazón y nuestra mente, vivo siempre eres. Una sola cosa es necesaria para amar Deseamos una ofrenda viva Santa y agradable a los ojos del Señor Por la salvación de todo hombre Hay en los secretos En lo cotidiano y simple Por ir a nosotros En lo cotidiano y simple Esta es la fuerza del amor La verdadera fuerza está En ofrecerse para que vivan los demás Esta es la fuerza del amor La verdadera fuerza está En ofrecerse para que vivan los demás Y sellando la cruz nuestros santos 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 Y sellando la cruz nuestros santos